De por qué te estoy queriendo La madrugada, mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ver a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí, pues para mí Pues para mí quiero flor Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero